Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo juego que quiero probar. Me llamó la atención cuando lo vi, hace como unos meses, iba a salir recién y salió hace como una o dos semanas si no me equivoco. Lo he probado un poquito fuera de directo porque quería ver qué tal era y ver qué tal iba. Pero pues ahora lo estoy probando en directo y bueno, grabándolo para YouTube obviamente. Sale a continuar porque como digo ya jugué, pero voy a empezar una partida en el primer capítulo. Según tengo entendido esto se divide en cuatro capítulos y pues iremos viendo, no sé si juegue todos, creo que es algo corto, pero a las juegue dos. Puede ser que juegue dos para este directo, pero bueno. Igual, a ver qué tal. También quería usar esto como excusa y poner como click de mi primer Souls-like. Están hablando por ahí que es una especie de Souls y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, vamos a empezar de cero. Tiene cinemáticas y todo, así que vamos a estar un poco callados aquí. ¡Para historia! ¡Manita! ¡Manita! ¿En serio? ¿Dónde ha ido? Voy a encontrarlo con él. No, él era demasiado agil y ¡oh, tan acrobático! ¡Uff! No hay desafío no puede levantar a tu Adalia de volador. Ahí está. Una pequeña intro. Nosotros somos la chica, ¿eh? Adalia de volador. Y este es el juego. Vale, ¿cómo era el control así? El gato con botas. La música está muy buena y el combate también está interesante y es un poco difícil, ¿eh? De hecho, el juego lo tengo en dificultad difícil porque soy TryHard. Y vamos a ver. Está para Android. Así es, hermano. Está para Android. Pero bueno, este es el típico tutorial. De hecho, el primer capítulo es bastante tutorial. Tu cara me suena, ¿eh? No soy quien piensas que soy, volador, pero quizás me has escuchado. Porque soy el vigilante, el más raro de la justicia. ¿Es verdad lo que decían? Que tú has elegido para proteger esta ciudad? ¿De el maldito Count Duke y sus minions? ¿Oye, oye, 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 ¿qué pasó? Oye, 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 ¿qué pasó? ¡El vigilante! ¡El vigilante! ¡Complea mis retos! Y si te sucedas, no solo te voy a volver a tu alma. Te voy a pedir a que me acompañe como mi lado adecuado. ¡Suscríbete al Count Duke y la justicia se va a reivindicar contra la infamía! ¡Muy, muy! ¡Tú tan grande conversación para alguien que nunca he oído. El vigilante. Pero yo estaré felizmente enfrentaré a estos rivales de tu. ¡Porque yo seré victorioso! ¿Victorioso, dices? ¿Victorioso? ¿Están diciendo por ahí que el... Que el acento está un poco forzado? Yo lo siento bien. No sé. Pero... Me gusta el tono del juego. Es como muy... Muy colorido, pero a la vez serio. Y este... Y la música... Está muy God, la verdad. Lo poco que lo he jugado y lo poco que he visto está bastante God. Y está difícil. ¡Hadania! El vigilante... Just jumped over that roof. En una manera más elegante y artful, diría. ¿En serio? Vale, este es nuestro hermano. Y... No se despegue con su cara, ¿eh? Tenemos que buscar al vigilante. Que nos está jodiendo. Me asusté una mujer, ¿eh? En la parte donde diga... Que busca una ruta alternativa al subir al tejado... Salta a la esquina a ver si lo buguea. ¡Si lo bugueo! ¡Oh, parkour! No sé, voy a... Voy a jugar normal, creo. Ahí está mi sord. Incluso si la ciudad fuera segura... Me sentiría que lo haría. El vigilante que para nada es mi hermano, ¿eh? Vale, aquí está nuestra arma. Aquí estás, mi amigo. Ese es el tuto. Sencillo. ¿Dónde se compra el juego? Yo lo compra en Steam. Pero... Imagino que... Que está en varias plataformas. De hecho, no sé si está en... En consolas. Creo que sí, pero no me acuerdo. No sé el acento. Se nota que es alguien de habla hispana hablando inglés. Le queda bien. Bueno, eso es lo que intentan dar, ¿no? Porque al final... Está basado en... En este... Personajes españoles. Creo. No quiero decir ninguna cagada, pero... Creo que sí, ¿no? La callo. Vale. El típico enemigo normal. Aquí también hay parry, ¿eh? Gente, se vienen los parries. De hecho, los parries aquí son jodidos. Pero bueno, ahora me enseñan los parries también. Parcar, parcar. Ve, ese es el parry. Toma. Cuando sale esa cosita... Ese círculo azul es para hacer parry, básicamente. Pero no todos los ataques se pueden hacer parry. Luego te enseñan que no. Rangnogit. Eh. Lo dijo. Editor, aquí pon el meme de la película. la película de Get Out, el tipo que está llorando, así es. Enga, enga. Lo vuelvo a ir a decir. Ah, me pegó. No, gente. Ya fue el anojito. Boom, parry. Toma. Sí, lo tengo en difícil. Lo tengo en difícil. Lo tengo en modo macho, obviamente. Toma. Era por acá, ¿no? Ah, no, por acá. Imbécil, vale. Momento parkour, ¿eh? Tiene pequeñas partes de exploración. Al menos por lo que he llegado a ver. No, me distraje, me distraje. Tiene lore. Sí, te explican una pequeña historia, según tengo entendido. Me copiaron el estoque de estos. Hola, Inosuke, ¿cómo estás? ¿Inosuke no era un personaje de Naruto? Aún me estoy confundiendo. Hay otro modo. ¿Cómo que hay otro modo? Es puro cuadrado. No, de hecho no, ¿eh? De hecho no. Es difícil. Es un tanto difícil. Mira, Inosuke, gracias por tu pelo. Hola. Con varios de los enemigos como que te aprendes los patrones, pero luego aquí te ponen más mecánicas. Estos son coleccionables. Unes españoles que pueden hablar español perfectamente, pero aún así hablan inglés entre ellos. Ja, jeje, god. Dale, esta es otra mecánica. Podrías empujar cosas del entorno para ayudarte. Para aturdir enemigos o separarlos también. Ayer me lo pases, es puro cuadrado. Vale, ese es esquivar. Ay, no lo vi. Imbécil. Epa. La musiquita no es muy buena. Vale, espera, 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 me voy bien, me voy bien, me voy bien. Aquí te enseñan que... Vale, a eso. Aquí te enseñan que los ataques rojos no los puedes hacer parry. Tienes que esquivarlos sí o sí. Si los hace parry te van a golpear. Y la idea es que... Cuando le pegas a uno, si hay otro enemigo cerca, él te va a hacer un ataque rojo. Por lo que la idea es aturdir a uno y pelear con otro. Si peleas con Bruce a la vez es muy difícil. Y, bro, por esto es goti también, ¿eh? Nomás digo, por esto es goti. Ven para acá, mierda. Goti, ¿eh? Goti, goti. Puedes acariciar a las gallinas. Ya está, joder, año. Vale, estos son facilitos. Hubiera sido más goti si tuviera full doblaje español. Uy, eso está vivo. Eso es lo que no he visto, o sea... A no ser que haya visto como imbécil... El doblaje solamente está en inglés. Pero bueno. Cuando atacaba a uno y después iba a otro, me daba el ataque rojo porque sí. Es que es eso, o sea, cuando... Cuando atacas a... Cuando estás peleando contra dos... Atacas a uno y el otro te va a atacar siempre con un ataque rojo que tienes que esquivar. A ver, tenemos que buscar otro sitio. Pensé que haría pija a la gallina. No, si lo intentas no te deja. Pero a las gallinas no les puedes matar. Son pet friendlies aquí. Momento Tarzan. Vale. Aquí yo, cuando estaba jugando... ...perdí unas cuantas veces. Esta parte se me hizo difícil. Pero a ver qué pasa. Uy, me atorri. Oh, fuck. Uy, me esquivé. Lo vienen más. Los lacayos son bastante fáciles de bajar. Casi nunca te bloquean ataques. Creí que los Ops se atrevan de fantasmas. Vale. Pégale a la gallina y márcate una Ocarina of Time. Perdón, no le sea el Zelda. Pero, o sea, turdí da uno e iba por otro y ese otro me hacía el rojo. ¿Ah, sí? Eso no me he dado cuenta, creo. Una de mierda, hay como 50. He vuelto. ¿Qué pedro mata abuelitas? Vale, otras mecánicas. ¡Pum! ¡Pal agua! Acá no había nada. No. ¿Es Mariochi Legends? No, esto es hangar. Engarde. En guardia. Toma. Hablan muy cerca los audífonos. Ah, verdad. A estos no los puedo empujar. Pero si los aturdo, luego sí los puedo empujar. Vale. Y si los empujo contra esas cosas, los armeros se mueren de una. Creo que no importa el tipo de enemigo, se muere siempre. Casi me caigo. ¡Ugh! Qué pesado el vigilante. Ahora verán el tema del vigilante. Toma. No, no se puede nadar. Si te caes, mueres. Bueno, reinicias. Vale. Uy, casi me da. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Contra el armero. Boom. Vale, tengo otra misión que es empujarlos al agua. A ver. Toma, los dos. What? ¿Qué pedo, Rigby? ¿Cómo va todo? ¿Jueguito nuevo o qué pedo? ¿Todo bien por acá? Sí, jueguito nuevo. Le tenía ya ganitas de jugarlo. Este capítulo yo lo he jugado por mi cuenta. Pero como me quería esperar para grabarlo y mostrarlos en vivo. No lo seguí jugando. Vale, ¿qué es subir? El planaje es tan huevón que no sabe nadar. Es que es por la... Son conveniencias del guión, hermano. Ah, verga, el ataque rojo. No. ¡Ojo! ¡God! ¡God Save One! Gracias por ese Prime, mi amor. Gracias por apoyar aquí el canal. Con ese Prime. Se apreció un huevo. Ataca rojo, vale. ¡Pim, pim, pim! No te escucha, amigo. I'm all for beating up the Trump news. ¡Qué god, eh! ¡Qué god, qué god! Y los gente, si tienen Prime, déjenlo aquí. Con todo respeto, eh. Con todo respeto, si quieren también, eh. ¡Ah, está bien! ¡Sí, pero piensa del ejemplo que estarías presentando para las personas de esta ciudad! ¡Piensa de cómo ver tus espacios espacios les inspirarán, con coraje y esperanza! ¡Qué patadas mete, ¿no? Está guapo, la verdad. Las mecánicas de las patadas, empujarlas entre ellos, empujarlas al agua. Me está guapo. Por eso, no sé, me llamó la atención. Por eso que hice probarlo. Yo que des toque. Esto ya lo había visto yo. Si te derrotan, hablan de que no pasó así. Sí, de hecho, si te derrotan, es una especie de katana cero. Te dice, no, eso no pasó así. Y como que, no sé, me da esa sensación de katana cero. Cuando mueres en el katana cero o el final. Te van dando ya pistas de quién es el vigilante, pero bueno, es muy obvio. Ah, aquí es la zona donde lo buggeaste. ¿En dónde exactamente? Ahí. ¿Dónde? Acá. Es que no me acuerdo. Si, ok, es machista, pero con RTX. En esa esquina de arriba. A la derecha. Acá. ¿Eso? Pero ahora vamos a continuar nomás. Orígenes de la reina, el juego. Pero bueno, también puedes hacer parkour. En medio de las peleas, mira. ¡Pum! Obviamente ahí no hay nadie para pelear, pero luego hay más mesas por ahí. ¡Toma! También si los tiras por las escaleras y así, los... Los, este... Les rompen la guardia, básicamente. ¡Está aquí! ¡Oh, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué pasó! Tremendo rebote, hermano. Tengo que hacer la misión de... Empujarlos para debilitarlos. A ver, un momento. Si no hago la misión, creo que no paso. Como que es parte del tuto. Ahí está. Pero, levántense. Mira, hay un huevo mirando en la pared. Bueno, en la porfa. Ah, los puedo pisar. Eso no lo sabía. ¡Toma! Eso no lo sabía. Bueno, mira. ¡Toma! Vale, ¿aquí por dónde era? Ah, por ahí. La flecha blanca me lo indica. Soy imbécil. Hay que drogarnos juntos. Y luego... ¡Oye, oye! Si quieren. Maybe le entro a la orgía, ¿eh? Ya, ya. ¿Quién para un trío, gente? De momento somos uno. Modo Mario. Literalmente tengo el amuleto del modo Mario. El centón. No sabía. De hecho, creo que... Sí. Hay un desafío de saltar... Saltar este... Desde una mesa. Algo así, creo. Porque creo que si saltas de cierta altura... Los enemigos también se aturden. Cuando caes. Cuando haces el parkour... De una mesa hacia su lado... También se aturden, mira. Toma. Bueno, no se aturden... Pero como que los despistas. Ay, carajo. Conches, madre. No. ¡Me muero! Era para que vean la animación de muerte. Bueno, la animación. Lo que dice. Dice algunas frases... Van a entender que... Eso no fue así. Toma. Casi. Casi. Hay que aprovecharle el entorno... Que si no, se pone muy difícil. Oh, fuck. No. ¿Cómo se puede? No. 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 son armas. Es que estamos en la época de los 700. Vean. Por acá. Ah, verdad, las mesas las puedo patear, es cierto, no me acuerdo. Las empujas también. Escuchando que no desquizo. Quiero aprovechar para comentarles que tengo novia y ella es la única que sabe que las pastillas para que se vean son malas. Yo también quiero de eso. ¿Cómo lo hiciste, hermano? Olé. Literalmente el repito, así es. No. Aquí... Por acá esto. Aquí te voy mostrando también un poco de... de logro y cositas. Aunque todavía no estoy muy enterrado porque solo jugué el primer capítulo. Mira, aquí... esto es gracioso. Creo que si le golpeaba se iba corriendo. Ahí está. Es por arriba, ¿no? Son cuatro capítulos. Yo creo que hoy día voy a darle a los dos. Este y el siguiente. El ocho pecho, mira. Voy a darle este y el siguiente y lo dejamos ahí. Para ir al Black Femo. Verdad, aquí te enseñan los movimientos especiales, eh. Las ultis, gente. Las ultis. Igual en ese tiempo yo había polvo y mosquetes. La verdad, no estoy seguro. Pero imagino que sí, ¿no? Oh, man. Según que he visto... Porque se ven unas imágenes. Hay varios ataques especiales. Pero al momento solo tengo uno. Solo cuatro. Sí, solo son cuatro capítulos. Por lo que he visto. En el menú salen cuatro. Cuéntanos el lore. El lore es que tu hermano es imbécil, básicamente. Ay, what the fuck, ¿dónde saliste? Bimba. Bimba. Casi, eh. Toma doble parry, eh. Qué rico. No, mierda. Tienes que lo que haces. Tienes que lo que haces. Tienes que lo que haces. Si estás inteligente, te encuentro. Vas a poder. Podrás también. ¿Verdad? Nunca he terminado mi lado. Te meten con un ataque rojo y no puedes hacer parry. Vale. Inicia a lo XD y va tomando forma. Ah, es que tú ya lo has acabado, ¿no? Sí, es que el primer capítulo es muy... Es como muy... Tu hermano es tontito y ya está. Pero hay que ver cómo sigue. Ya las 10 de la noche. Me echo una Star Reel un rato y voy a dormir. Bro. Tengo ganas de que salga ya Dangen también, ¿eh? El martes, el martes. Ahí está todo feo para hacer speedrun. Sí, es que... Por eso pienso que es un poco cortito, porque son cuatro capítulos nada más. Pero también son un tanto largos, ¿eh? El Vigilante. Vale. Ese es el boss. Ah, hay tres ataques especiales de momento, ¿no? O menos tú has visto. Vale. Sí, en las imágenes también se veían tres. ¿Por qué rolea, what the fuck? Vale. Peleita, ¿eh? Peleita. El Vigilante. Para nada es tu hermano. Ah, qué imbécil. Ah, ah, mi culo. Uy. Espera, me... Vale. Sí, tiene cuatro fases, ¿eh? Uf. Vienen huevones también. Hay que hacer hora, hay que hacer hora, ¿eh? ¡Epa! Veo que ya se despertaron. ¡No! 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 Déjame en paz. ¡Carajo! ¡No! Mátalo una vez, para que no joda. Vale. Ahí está. Esta pelea la había hecho. Y era jodido porque... También me estaba acostumbrando a darme cuenta si era ataque parriable o ataque que no puedes hacer parri. Bueno, mi hermano debería decirle a su amigo vigilante, no de ir a equivocarte por el heroísmo. Él puede hacerlo de mí. Soy el perfecto ejemplo cuando se trata de cometer ese error. ¡Ay de mí! Tú eres cierto. Yo solo... Soy un desastre, ¿no? Tú eres hermanito. Pero nunca deberías ser miedo de perder. Perder es como aprendes a ganar. Y esto es lo que he visto. Eh, me dieron otros logros. Compré el tutorial en menos de media hora, mira. Que es que la primera vez lo... El primer capítulo que es el tutorial, morí varias veces. Y me demoré bastante. El hermano es tontito. Literalmente, la sinopsis de este capítulo. Eso es lo que jugué. Que es básicamente un tutorial en el que tu hermano te... Te enseña... Que él es un vigilante en su... En las noches. Y este es el tutorial, ¿no? Me dejé cinco coleccionables. Tal vez algún día lo busco todo. Pero no va a ser el objetivo de los directos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!